Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Joao Félix está feliz en Londres portando la camiseta del Chelsea. Ha tenido un gran rendimiento y buena adaptación en el equipo, pero estamos a poco tiempo de que se acabe su sesión y necesita convencer al 100% de que puede ser un jugador desequilibrante para que el Chelsea pelee por quedarse con él. Esto debido a que el Atlético de Madrid lo tiene claro, no venderá al jugador por un precio económico. Dieron 127 millones por él al Benfica y esperan sacarle un buen dinero si el Chelsea se lo queda. Cedido en el Liverpool por la Juventus desde septiembre del año pasado, Artur Melo volverá al club bianconero en el mercado de verano, pues los Reds no activarán la opción de compra, tal y como lo aseguró su agente. Ha tenido mala suerte con las lesiones. Artur ya está de regreso, pero creo que volverá a la Juventus en julio, aseguró. Ya Carlo Ancelotti se ha pronunciado asegurando que por él se quedaría en el Real Madrid todo el tiempo posible, pero los rumores sobre su salida no paran y esta vez un mismo jugador, Ederson Moraes, en concentración con su selección, habló así sobre la posibilidad de que el italiano llegue como seleccionador de Brasil. Hablé con Casemiro, Vinicius y Militao. Hay una gran posibilidad de que Carlo Ancelotti se convierta en el nuevo entrenador de Brasil. Intentaremos eliminar al Real Madrid para que Ancelotti venga lo antes posible, dijo entre risas refiriéndose a la Champions League. Por lo menos lo que me dijeron sobre él es que es un entrenador excepcional y que le gusta a todos los del grupo, añadió así el guardameta del Cil. Sigue la investigación del caso Negreira y desde el periódico de España tuvieron acceso a las declaraciones del exárbitro, en donde explica que eso debían los pagos del Barça y cuáles eran sus funciones. Mis obligaciones eran ir a ver los partidos y estar informado del por qué se habían tomado decisiones. Consideraban que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse de que no se tomaran decisiones en su contra, de que todo fuera neutral. Habrían sido algunas de sus palabras y sin embargo hoy el diario El Mundo revela que parte del dinero que llegaba del Barcelona habría sido destinado a la compra de partidos de fútbol, jamones, sanducheras y un sinfín de objetos que repartía entre los colegiados, además de haber tenido acceso a facturas relativas al ocio como costosas cenas. Ahora, a toda la polémica causada con este caso, al Barcelona se le podría sumar un nuevo golpe. Según ha informado el confidencial, la UEFA podría tomar serias decisiones y el pasado 24 de febrero pidió a la Real Federación Española información completa del tema y está muy pendiente hacer cumplir las normas, pues en caso de que se considere que el Barça estuvo involucrado en arreglar partidos, la UEFA podría dejar por fuera de competencia de Champions al club en la próxima temporada. Tras varias lesiones en los últimos meses, Mesud Ozil ha decidido retirarse del fútbol profesional a sus 34 años de edad. Lo ha anunciado por medio de una carta en sus redes sociales en donde se lee. Quiero dar las gracias a mis clubes, Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce, Iwasak Sehir y a los entrenadores que me apoyaron además de compañeros de equipo que se han hecho amigos. Gracias a todos mis fans que me han mostrado tanto amor sin importar las circunstancias, y sin importar el club. Pueden estar seguros de que escucharán de mí de vez en cuando en mis canales de redes sociales. Gracias. Jean Luigi Buffoni estuvo hablando para un canal de Twitch en donde repasó su salida del PSG y confesó haberse arrepentido de irse. Fue la experiencia más bonita de mi vida, me sentía un hombre libre. Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí juega el que se lo merece, por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar. Confesó el actual portero del Parma, quien aseguró además que le gustaría retirarse después de la próxima temporada. Parece que el tiempo de Juan Zapata podría terminar pronto. Su última temporada no ha sido como las anteriores, entre lesiones y ausencias de gol, pero hay un equipo interesado en el colombiano. El Everton le sigue los pasos y, de acuerdo a la prensa en estos países, están dispuestos a pagar 15 millones de euros, un precio bastante devaluado comparado al que pedía la directiva de Bérgamo en 2021, que era entre 40 y 45 millones. Adrián Rabiot termina contrato en junio con la Juventus de Turín y habló sobre su futuro, pues aún no avanzan las negociaciones para su renovación. Está la posibilidad de marcharse, pero también la posibilidad de firmar un nuevo contrato con la Juve. Me siento bien en Turín, hago un buen trabajo en el equipo y hay buena relación con la directiva, mis compañeros y el entrenador, apuntó el francés. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!